La Dirección Nacional de Control de Drogas confiscó 272 paquetes de cocaína en un operativo realizado en el puerto de Aina Oriental, municipio Santo Domingo Oeste. La droga se encontraba en un contenedor que contenía una carga de piñas, la cual sería llevada a Canadá. La agencia antidrogas no reportó personas detenidas por el cargamento de sustancias controladas. La DNCD, con el apoyo de otros organismos oficiales, ha logrado decomisar este año casi 26 toneladas de cocaína, heroína, marihuana, crat, éxtasis y otras sustancias ilícitas. Para El Expreso RD, Salvador Ramírez.